No puedo dejar de llorar Mis lágrimas son de verdad Es que no te das cuenta que de ti yo me enamoré Tú tienes toda la razón, lo mío fue un error Pero te pido perdón, dime que no te irás No puedo dejar de llorar, sé que rogarte está de más Y si me dejas sola y te vas, mi llanto no cesará No puedo dejar de llorar Mis lágrimas son de verdad Es que no te das cuenta que de ti yo me enamoré Tú tienes toda la razón, lo mío fue un error Pero te pido perdón, dime que no te irás No puedo dejar de llorar, sé que rogarte está de más Y si me dejas sola y te vas, mi llanto no cesará Mi llanto no cesará Mi llanto no cesará